La verdad es que es mérito de todo el equipo y no se nos habían dado los resultados en los primeros dos partidos y gracias a Dios se dio en este. Que éramos mejores que el contrario, pero a pesar de eso no confiarnos del rival, meterle y concretar las jugadas. La definición es muy importante porque sin goles no se pueden ganar los partidos y eso es lo que tenemos que pulir. Muy buena porque es un buen nivel que traigan otros equipos extranjeros y nos sirve para nosotros, para nuestro crecimiento. Contentos, gracias a ellos puedo meter esos goles y motivados por ellos. ¡Gracias!